Muy buenas, ya estamos aquí en otro episodio de Last of Us Part... de Lost... de Last of Us, madre mía, empezamos bien el vídeo, eh, de Last of Us Part 2 Y habíamos conseguido escapar de... de los lobos, de la torre de control esta de la emisora Para acabar aquí Con mucho mal rollito por mi parte Pienso que aquí van a haber zombies para poner un rojocito Vale Un momento, por aquí no he mirado Aunque no hay nada, vale Era por cotillear un poquito, ya que he visto aquí Vale, hay que meterse por aquí, pero nos están buscando, eh Habrá que tumbarse, ir por aquí Antes de nada, ¿escuchamos algo? No Si hay esporas, hay zombies No podemos parar No me fío yo de ir con la linterna, me van a ver los soldados Uh, qué mal rollito Vale, munición de pistola, pero la tengo a tope Bien, estoy un poco tenso, eh, para entrar aquí Ojalá haya un camino Creí que nos tenían Lo sé ¿Por qué no puedo pasar? Ah, porque hay que entrar, vale, vale Se me ha empanado, perdón Vale, vale ¡Aaah! Hostia puta Vale, están aquí Vale, un momento Silenciador Va a venir de maravilla aquí Mierda Algo lo ha alterado Lo he hecho yo ¡Aaah! 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 Vale, por ahora nos hemos quitado los soldados de en medio Con una botellita Ahora faltan Estos Que están todos pendientes Igual ha sido un poco locura Pero sí que es cierto que vamos bastante bien de escopeta ¡Aaah! 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 No me queda silenciador pero me puedo fabricar otro ¡Aaah! 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 Mira, cajones Vale, están lejos O sea que por ahora vamos Tranquilos No veo que me hayan dejado mucha munición tampoco Oh, bien, bien Munición, ¿veis? Esto va viniendo Todo de maravilla Un palo que no me hace falta Munición del rifle Bien, bien, bien Así sí ¿Qué es eso? Vale No deberíamos quedarnos aquí mucho Coge lo que puedas Y larguémonos Pues eso Coge lo que puedas y larguémonos Me voy a quedar con la escopeta preparada Mal munición Bien, 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 bien Por aquí no había nada Creo recordar Vale, nada Se oyen zombies de fondo Pero vamos No creo que nos cacen Se ve todo como raro Y es por las esporas Estoy mirando así por todos los lados Porque puede que encontremos Vale, hay que ir por ahí en principio No, estamos a tope de todo Podemos fabricar algo para... No Eso de ver con el... Con lo rojo Miren, me vuelvo a ver Muy bien Me da la sensación de que nos acercamos al ruido Me da la sensación de que nos acercamos al ruido Vale, vamos a volver a ponernos la pistola con el silenciador por si viéramos enemigos No vemos a nada O sea, a ningún... A ningún infectado Pongo modo escucha Nada Medicamento para la vida Y las maletas para bloquear las puertas del tren, eh O sea, del tren, del metro Vale, y aquí tenemos una nota Vamos a leerla A ver que dice Jules Jules Espero que pudieras escapar y hayas encontrado esto Tuvimos una refriega con unos chasqueadores Pero salimos ilesos Nos quedamos a pasar aquí la noche para reponernos El cadáver de un hombre muerto hace tiempo nos observaba Vaya Un truculento recordatorio de que... De por qué estamos haciendo esto Esta infección era un aviso Mejor vivir de la tierra Que permanecer en el caos pútrido Estos son los de la secta esta, creo Zachary Dice que si seguimos yendo hacia el norte Llegaremos al campamento de los Serafitas ¿Ves? Esos son los de la secta esa Que era lo de la mujer que salía en el... En el grafiti o en el cartel ese que vimos en el muro En los próximos dos días Él lo llama refugio Y lo construyeron ellos íntegramente Oyéndole hablar Es difícil no sentirse inspirado E incluso optimista Rezo por que estés bien No quiero ni pensar en lo que hará Isaac Si sus esbirros te alcanzan Estaré esperando alguna señal de que estás bien Grae Vale Aquí vamos viendo pues Gente de... Pues viendo la zona de la que estamos Lo que pasa En principio ¿Cómo salgo yo de aquí? En principio los lobos Con Isaac a la cabeza Que es el líder Vale Y porque yo he pasado por aquí No he visto nada Bueno Con Isaac a la cabeza Pues es el líder Y están zumbados ¿Oíste cómo nos llamaban? ¿Son Scars? Me pregunto si son los que hicieron esos murales Sí Y destriparon a esos lobos En esta ciudad Son todos unos putos psicópatas No me digas ¿Ves? Pues eso Las sectas son los Scars Ahí hay una abertura ¿Dónde hay una abertura? ¿Será esto? ¿Qué cojones? He oído ruido Pero no... Vale Vale Se oyen gritos Malos rollos Dios Habías visto antes algo así Los hinchados tienen esporas de ácido Pero eso no sonaba hinchado No sé por qué se enfrentan Pero que se maten entre ellos Coincido Vale Me voy a poner esta pipa Porque si os fijáis No paro de ver munición de ella Y la tenemos a tope Así que Me voy a guardar Lo del silenciador Para otro momento Vale Por allí hay otra escalera Vale Vale Esto parece sencillo ¿No? Servirá Uno muerto Mis favoritos ¿Qué hago? ¿Me lo cambio? O sea Cuidado O una mesa de trabajo Bien Bien A ver si podemos mejorar Algún arma Bueno A ver ¿Nos va a dar para algo? Igual no Esta la tenemos a tope Esta la tenemos bastante bien Esta la podemos Nada Vamos a utilizar La La pipa Esto Estabilidad Muy bien Pues nos hemos mejorado La segunda pistola Un poco más Como es la que voy a utilizar hoy Pues yo creo que Va a venir bien Muy bien Y ahora Lo que habrá que hacer es Saltar desde aquí Madre mía Madre mía Si es que No A ver Sube Sube más Sube más Y ahora R1 Cada vez que ella se balancea Yo me balanceo también Bien 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 Ahí lo tenemos La escalera está rota Mierda Mira Dina Muy bien Vamos por aquí Oh Cositas La verdad es que botiquín no Porque vamos a tope Pues oye Sabes lo que podríamos hacer Esto Y pillamos el botiquín Y así vamos toda la vida Vale Y por aquí hay otro sitio Para el que Por donde ir No hay nada por aquí Vamos Que mal rollo Un hinchado No puedo dispararle Desde aquí No Que he visto nada igual Yo tampoco Se va No te caigas Eli Por ahí Vale Vale por aquí no hay nada Es por aquí Que hay que bajar No me jodas Yo no quiero bajar Y la otra Vengo a hacer escándal A ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Ole, me he cagado vivo, pero lo he matado ¡Bien! ¡Lo hemos hecho bien! Que les jodan a esos capullos ¿Te han dado? No Estoy limpia Tambaleantes ¿Así los llamaban? Sí ¿De dónde salen los tambaleantes? No lo sé Pero da mucho asco Es que encima nos hemos cargado a dos Espera, Kelly los pinta Vale, pues llevábamos desde hace un montón sin ver nada Ah, porque no ha publicado ella nada No ha escrito nada ¿Cómo puede haber nuevos infectados? Pues no lo sé Pero tambaleantes se llaman Agüita Bueno, por lo menos Hemos acabado con ellos bien, ¿sabes? O sea, por lo menos hemos podido Llevamos bien preparados Y oye, eso se nota Ahora vamos a investigar un poquito por aquí Nuevos protocolos de FEDRA Vale Aquí tenemos cositas Que nos van viniendo bien Munición Vale, 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 vale Aquí recuperamos un poco lo que hemos gastado Y ahora podemos fabricarnos otro de estos Muy bien Oye, vamos poquito a poco Reponiéndonos No habrá más, ¿no? Muy bien Muy bien, un montón de cosas Ah, y aquí era donde estaba el hombre este que nos hemos visto Mira esas quemaduras de ácido No, gracias Munición Bien Todo lo que podamos pillar, bienvenido sea O sea, no Muy bien, oye, pues nos hemos puesto finos en la zona Hemos acabado bastante fácil con los Con los zombies dentro de lo que cabe Sí que es verdad que no me he cortado He gastado todo lo que tenía Pero bien, bien La verdad es que íbamos bastante a tope de cosas Y hemos solucionado Veamos a donde conduce Tómate tu tiempo Casi está Vale Bien Hay que ir para allá Un momento Parece despejado Hasta donde veo Bien Tan vale antes Como si los otros no fueran suficientes Así es la naturaleza Pues la naturaleza es imbécil Vale, ya vamos a tope Lo bueno es que no nos han tocado, eh También te lo digo O sea Lo bueno es que Dina también ayuda Va disparando tal Y quieras que no Vale, vale, por aquí hay cositas para ir viendo Voy un poco despacito Porque voy un poco acojonado También te lo digo Pero nos estamos reponiendo Muy a tope, ¿no? Veo mucha munición por todas partes Mucho... Miedo me da ¿Qué va? ¿Ahora el momento de algún monstruo de la leche? Bien Bien Oh yeah Oh yeah Había un montón de cosas Un montón de cosas Usando otro coleccionable, eh Bueno, pues nos hemos quedado sin ver el coleccionable Siempre lo vemos Pero... Nos quedamos sin verlo Tampoco me preocupa, eh O sea, no es algo que... Que me vaya a quitar el sueño Vale, un momento Por aquí había algo más que ver Vale, me da igual Vamos por aquí Puntos blancos Vemos ahí... No El modo escucha está tranquilo Vale... Una figurita de la... De la loca Mira, esta es la de... ¿No se parece a la mujer de la pintada de los Scars? Sí Sí ¿Por qué crees que los llaman Scars? Después de la mierda de hoy Creo que no quiero saberlo Ni yo ¿Una nota? A ver... Ey, Dewi ¿Te has olvidado de la combinación otra vez? Píllame un refresco y te la digo Supervivencia milagrosa en un barrio que se creía abandonado Lower Queen Ayer un grupo de soldados se llevaron a una sorpresa La sorpresa de descubrir A toda una comunidad de supervivientes Los barrios circundantes habían sucumbido sin excepción A la infección del Cordyceps Que ha asolado el país Pero estos supervivientes se las habían arreglado Para mantener sus calles y hogares despejados Sin ninguna ayuda Durante los últimos seis meses Hostia, seis meses, eh Perdón, un poquito de agua Los han encontrado justo a pocos días De que se agotasen sus provisiones de alimentos Lo que es, sin duda Milagrosa Milagroso De manera unánime Los miembros de la comunidad Han reconocido Que todo el mérico se debe a una mujer A la de... Más que simplemente preparada Por suerte, llenó su búnker Para todo el vecindario Cuando le preguntaron Que le había llev... Bueno, es que estaba como cortado La respuesta fue Que había tenido una visión de la catástrofe Y atribuía El brote a un castigo divino Otros supervivientes Se han apresurado a firmar Nos guió en medio de la oscuridad Tuve una provisión de reun... De reunir algo Sabía que encontraría Lo que hacía falta hacer... Cuando los soldados intentaron Quería quedarse Solo pidieron Los últimos, sin precedentes El peligro, la cuarentena Se negaron Vale No podemos averiguar mucho más Y algo me dice Que va a haber una caja fuerte A ver... La combinación es 1, 5, 2... Disfruta muy bien Vale... Hasta que uno descubra que es No me voy a quedar tranquilo Así que vamos a abrir esto Porque aquí hay una caja fuerte Lo tenemos claro Ah, vale Esto es la... La contraseña Tócate los huevos Hay que buscar por aquí De los dos numeritos... De los dos numeritos que nos faltan Pero claro, encuéntralo, ¿sabes? A ver, ¿qué... ¿Qué era? Nota de lata de refresco 1, 5, 2... 1, 5, 2... Vale... 1, 5, 2... 1, 5, 3... 1, 5, 3... 5... 1... Dos Cuatro Claro, tenía que ser Bien, bien, bien Y aquí hay un montón de cosas Bueno, pues es Uno, cinco Dos, cuatro, tres Porque va, primero El primero de arriba, el último de abajo El segundo de arriba, el segundo de abajo Y por último el de en medio, era de cajón O sea Mi sentido común así me lo ha dictado No tiene mucha más historia Y si no, pues habría repetido Habría puesto tres, cuatro Y si no, pues eso Es probar, no quedaban muchas combinaciones Tampoco Simplemente probar un poquito Muy bien Lo bueno de todo esto Pues que llegamos aquí Nos rearmamos Pues de lujo La verdad Tenemos todo a tope Y la verdad No podemos quejarnos Aquí tenemos algo Ah, mira La carta que hemos encontrado Que no la vamos a leer Nunca la leemos Pero por lo menos sabemos la cuáles La cuáles no Cuáles Y tenemos que continuar Con nuestra búsqueda Y todo esto Me sigue dando muy mal rollo Pero mucho, mucho Aquí no se puede pasar O sea, hay un cubo No va a tardar tampoco Tiene que haber otra manera Me gusta tu optimismo Sí Hay que tirarse por aquí O sea Pese a que es una Mi instinto me dice Que no lo haga Pero es lo que hay Vale Aquí sí que hay infectados ¿Eh? Cuidado Mira detrás de ti Vale Vale, está ya ¿No? Madre mía Qué estima la Vale, vale, vale ¿No hay más? No Bueno, pero nos hemos cargado Qué susto Qué susto me ha dado El desgraciado De verdad Es que la escopeta Para los Para los infectados Es brutal O sea Solo gasto Solo gasto las balas de escopeta Para estos Me preocupan realmente En este juego Me preocupan más Las personas Que los infectados No sé No sé No sé dónde estoy yendo Sinceramente Ah, vale Por aquí se sale Vale Pues no quiero salir Quiero ver Qué hay por ahí Antes de salir Más que nada Porque podemos encontrar Cosa Imagino que esto es Para poder ir sigilosamente En vez de hacerlo Como yo lo hago Que lo hago muy bruto Porque realmente Tú puedes intentar hacerlo Mucho más sigilosamente Vale Pero claro Yo veo ahí al grande Le pego fuego Entonces los pequeños Van hacia él ¿Qué pasa? Que se pegan fuego igual Claro Se van con el grande Que está ardiendo ¿Qué pasa? Pues que arden todos Entonces Es mi manera más Más fácil y cómoda Luego pues Si veo que ahí Me acorralan un poquito Pues me voy corriendo Y ya me escondo Pero en un principio ¿Ves? Estos dos Se han muerto No, mira Este se ha muerto Con el fuego Estos dos estaban ahí Que han ido corriendo al fuego Y se pegó un escopetazo Y luego ha venido el grande Que la verdad es que De tres tiros No lo hemos cepillado Me ha dado un meneo Pero bueno Oye Tampoco ha sido Para tanto ¿Sabes? Firmo ya Por un meneo ¿Puedo subir por aquí? Sí Claro Esto es por si vas huyendo Pero bueno Termino antes Como lo hemos hecho nosotros Munición Ah mira He bajado yo por ahí No hace falta ¿Ves? O si no tienes munición de escopeta Porque la has gastado Que no eres previsor ¿Sabes? Pues igual ahí Lo tienes más fastidiado Y tienes que ir pues Escondiéndote más Y buscándote la vida Lo bueno de ir siempre Con la pipa pequeñita Y tal Es eso Cuando llega la hora de Usar la escopeta Estoy a tope Un segundo Vale Y ahora por aquí Vamos a poder salir Vale El túnel Está como está ¿Qué coño Ha pasado aquí? Una especie De la fidencia De la Gracias Sherlock Se puede pasar por debajo No No, no No Por ahí Tampoco Nada Hay que meterse en este Trenco Bueno Hemos conseguido Escapar Del túnel De los infiernos Que es lo que Me estaba dando Un mal rollo Gordo La La luz Ya no me hace falta Joder Me pregunto Hasta cuándo Siguieron Tras el brote Veo luz Ahí arriba Si, se sale por ahí Subamos ¿Por dónde se sube? Ah, por aquí Tenemos una máquina Oye, muy bien Lo que quiero ver Es que no habrá nada Por aquí Que nos saltemos ¿No? No Eh, pues yo creía Que podía saltar Hasta aquí Vale, pues no Digo Digo, hay cuerdas Hay cosas Digo, igual Esto en plan En plan Un charter Tope Vale Vale O sea, esto es para nada Eh, cositas ¿Ves? Yo rebusco Yo rebusco Sigue habiendo esporas Por aquí Os hay con cuidado Por aquí Por aquí Por aquí se puede bajar A donde estábamos Vale, por aquí No quedan más narices No me dejan meterme aquí Sí Sí Mira que curioso Mira, esto no sabía yo que estaba Lo que hemos encontrado aquí Y por ahí No se puede encontrar Oye Muy bien Muy bien Eso Hay que fabricar estas cosas Algo me he dejado Vale Vale Nos acercamos a la luz No se rompe, ¿no? No Vale La quería jugar Vale Pues hay que salir por aquí Oye Vamos Te ayudo a subir Sí ¿Qué pasa? Venga Espera Venga Sigamos Casi estamos Te sigo Oye Esto de que me han dado Me han dado tanto Tanta munición de rifle No tiene que ser malo tampoco, ¿eh? Y de la otra tampoco Nos han dado Un montón de munición Y aquí Seguimos por aquí Voy mirando bien Porque siempre te puedes saltar Alguna Alguna puerta que se abra Alguna cosa Que como no estés atento Te lo comes Cuidado, cuidado, cuidado Suéltame ¡Eli, tu máscara! Ten La compartiremos No, 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 no Te la quieres ¡Dina, Eli! ¡Detente! ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! Quieta No me infectaré Soy inmune No estoy tosiendo, ¿ves? Joder ¡Dina ¡Mierda! ¿Puedes correr? Sí Sí Pues corre Es joder Ya ¡Corre, Dina! ¡Eli! ¡Estoy aquí! ¡No me hagas algo! Corre, 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 corre Aquí no podemos Corre, corre Vale ¡Uf! Hostia ¿Si descansamos en ese teatro? Ah Eso suena de puta madre Vale Falta poco Detengo A ver Estás Vamos Despejado Vamos ¡Vamos! ¿Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Eli, te he visto respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Vale. ¿Eres inmune? Venga, ya. Me mordieron ya hace mucho. ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada. ¿Entonces la abrasión? María y Tommy y Joel solo lo saben ellos. Bueno. ¿Y ahora tú? No puedo... infectarte si eso te preocupa. Aunque tampoco puedo hacerte inmune. Venga, ya di algo. Eli... Creo que estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Qué? Tranquila, no es tuyo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. Necesito descansar. Tiene que ser de coña. ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso, hará unas semanas. ¿Unas semanas? ¿Pero cómo pudimos haber vuelto? No sabía que... No estaba segura, ¿vale? No quería ser un... Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? Voy a... comprobar que esté todo despejado. Despejado. Tú descansa. Bueno, pues... Después de todo esto... Dina descubre por fin que Eli es inmune. Eli descubre que Dina está embarazada. Hemos conseguido escapar de los túneles... Por los pelos, por lo que hemos podido observar. Y hemos llegado aquí al teatro. Bueno, 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 bueno. Bueno, un episodio cuanto menos interesante. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Lo vamos a dejar aquí. El próximo día empezaremos a partir de aquí. Exploraremos... Exploraremos el teatro este. Y veremos a ver qué es lo que podemos encontrar. Mientras ahí tenemos a Dina un poco indispuesta. Eli un poco cabreada. Y... Vamos bastante bien, creo yo. Lo que viene siendo... Nos vendría bien poder mejorar esto un poco. Pero con todo lo que hemos pasado hoy... Bastante bien estamos, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Un besico para todos. Y volvemos el viernes con más... Con esta serie súper interesante. Eh... Nada. Un besico, lo dicho. Hasta el viernes. Chao, chao. Chao, chao.